¡Hola amigos! Nos encontramos en el primer pueblo mágico de México, Huasca de Ocampo Un lugar muy famoso porque la gente de aquí asegura que se ven duendes y hadas La verdad es que es un pueblito muy pequeñito, pero hay muchísimas atracciones a los alrededores Y en este video, adivinen qué, les vamos a mostrar todo lo que pueden hacer en este místico y mágico lugar Pues vamos a buscar duendes ¡Vámonos! ¡Vámonos! Obviamente teníamos que hacer lo de la película de Ghost, La Sombra de la Mujer ¡Oh my God! ¡Agárralo bebé, agárralo! Vean, hasta en el boletito dice, columpio extremo Amigos, creo que José sí está sufriendo Vamos a ponernos bien locos Amigos, pues este pueblito está en el estado de Hidalgo Estamos a más o menos dos horas y media de la Ciudad de México Y para llegar no hay pierde, primero hay que pasar por Pachuca Y después tomar el corredor turístico de la montaña Miren, y si vienen en transporte público, estas son las combis que los traen desde Pachuca a Huasca de Ocampo Oigan, y como sabrán, cada año se agregan más y más pueblos mágicos Pero a veces uno dice, híjole, ese pueblito no tiene nada de México Pero definitivamente Huasca de Ocampo sí se merece su título Aquí uno puede encontrar antiguas haciendas de la época de la colonia Los famosos prismas basálticos Bosques de coníferas Bastantes actividades de ecoturismo Recorridos de leyendas En sí, el pueblito tiene bastante historia y cultura Toda una joyita de México, estamos seguros que les va a encantar Pero primero lo primero, ya nos venimos al mercadito a echar taco Llegamos tempranito para desayunar, nos pedimos unas quesadillas Yo me pedí una de papas con chorizo y rubí una de flor de calabaza Con queso, por favor, ya llevamos acá casi un año Y todavía no nos acostumbramos a esto de con queso o sin queso Pues provechito, amigos Tortilla de maíz azul recién hechita a mano Qué sabrosos están La verdad es que las quesadillas siempre son una muy buena opción Buenas, bonitas y baratas Estas nos costaron 20 pesitos Chuladillas Amigos, pues en sí el mercadito son todos estos puestecitos Que se ponen a un lado de la iglesia Los fines de semana es cuando más se ponen Está más vivo, hay más vendimia, hay más actividades Así que como primera recomendación, vengan en fin de semana Pues vamos a ver qué artesanía nos hace ojitos Miren, por acá vemos zapatos de cuero Allá hay chamarras, hay sombreros Ay, miren, este está bien bonito Es como una mantita 4.50 Está padre, ¿eh? Ay, no, vean esto Este es el bordado tradicional de acá del estado de Hidalgo Son bordados de tenango Ay, ¿qué dicen? ¿Se lo llevamos a la Sofi? Sí, sí, está bien bonito Ay, ya la quiero ver vestida en esto 3.50 La verdad está muy bien porque pues todo esto es hecho a mano Miren, también están estos que son bordados a máquina 180, están más económicos Pero la verdad es que nos gustan más bordados a mano ¿Cuál? ¿Cuál nos llevamos? No, pues sí, ya estamos aquí Hay que comprar lo típico de la zona Ay, no, yo estoy enamorada O sea, es que no, en serio O sea, vean esto Miren nada más Y definitivamente lo que está más lleno Son los cantaritos Miren, y aquí está toda la variedad de bebidas, amigos Hay bastantes Como estamos en Tierra de Duendes Pues obviamente las bebidas nos las van a dar en hongos, amigos ¿Cuál les gusta? Ah, miren, calamardo Esa es Stitch, ¿no? Homero Simpson Hasta la lotería por acá, ¿eh? Pero debería faltar el borracho Bebé, ¿tú qué vas a pedir? Estoy entre el hongo O uno de esos vasitos con una frase que me gustó Pídete el hongo, pídete el hongo Ok, bueno, yo este, por favor Y una sangría preparada, por favor Este es el casero, es el casero de chiquito Gusto de limón Penderá a carasar Hielo, sal y la bandería de trobaritos Suena bien, ¿eh? Estos hongos están muy patriotas Miren, ¡Viva México! ¡Viva! Le entregamos, bebé, al próximo mandilón No manches Amigos, yo quería comprarme una bellota Y Rubi dijo, no, 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 mira Te voy a comprar otro No soy mandilón, soy hogareño Me poní un cantarito tradicional Les quedó bien sabroso Pues saludcita, amigos Saludcita, saludcita ¿Qué tal está? Amo las sangrías, de verdad Yo no sé cómo no las conocía Pues si te la pasabas tomando juguitos, bebé Está buenísima Tienen que pedirse una sangría preparada José, sí Pero báilele, báilele Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta Ya pasé el siguiente mes Ah, no, el siguiente mes Nace el siguiente mes Ya casi, ya casi, oiga Ya me dijo Sí Saludos a Michoacán Acá nos encontramos amigos del Estado de México Te falló, eh Casi dice Ciudad de México, bebé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Reprobada, ¿verdad? Tache y yo ¿Cómo la están pasando? Todo bien, excelente a su recomendación No, gracias a ustedes Un abrazo, familia Felicidades Oigan, ¿cómo se va a llamar? A ver, para que vean que si ven los videos Sofía 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 ¿Qué está pasando? Igualmente, familia Gracias, señor Miren, qué bonito Todos los platitos Y los vasos de barro Miren, este está gigante Una tazota para el café Está re buena, eh A ver No, oiga, ese no es para el café Ese es para el tequila De cantarito, ¿verdad? Azu Real del monte ¿50 pesitos? No, este está en 150 Ah, yo dije De que está re barato Está lo mismo que este 50 pesitos La taza enorme de café Y 150 pesitos Este gigantísimo Está re bien, ¿no? Oigan, y pues todos estos cantaritos Y artesanías de barro Se hacen aquí mismo en el pueblito De hecho, en toda esta región Muchas familias se dedican a la alfarería Tienen sus tallercitos en sus casas Ahorita nos venimos a un taller Donde reciben a los turistas Donde explican todo el proceso Uno puede hacer sus piezas Y mucho más Pues vamos a ver qué aprendemos Pues bienvenidos Soy Felipe Cortés Estamos en Huásqueo Campo Barrio La Palma En el taller del alfarero Vamos a conocer el proceso De una labor artesanal ancestral Que nos han heredado Pues nuestros antepasados Y en este lugar Tenemos evidencias Desde mi bisabuelo Somos hasta ahora Cinco generaciones Tratando de preservar este legado Entonces yo espero Que ustedes lo disfruten Y pues vamos a darle ya De lleno Con la extracción De la materia prima Claro que sí Yo me metí hasta la cocina Lo extendemos en los patios Y viene la pulverización En otras épocas Se hacía con este Esta herramienta El trozo La rama de un árbol Para golpear así Híjole Y para descansar Pues lo hacían con una mano Esto se quedó guardado Desde la época de mis abuelos Lo sacamos Pero ya no tarda en irse al museo ¿Qué madera es esa? Digo, para Aguantar esos golpes Aquí están invitados Si quieren darle dos, tres golpes A ver A ver, vamos a ver Cómo le da la embarazada Pues no sé si lo hice bien Pero aquí se puede vivir La experiencia de apalear Sí, está bueno Para sacar el estrés Pero a ver Échate mil más A ver, es cierto que No, nada más un ratito Gracias Con más agilidad Pues se requiere Práctico Eso Con la mano Ay, ya me cansé Y solo llevo tres palazos Después inventaron el molinillo, amigos Se supone que es más rápido Pero está bien pesado, ¿eh? ¿Estás haciendo bien? Sí Muy bien Listo Se pasa a la malla Para colarlo Y el resultado Es este polvito fin Pueden tocarlo Es ya mucho más fino Es muy frío Pues ahora sí Manos a la obra Vamos a hacer una pieza Miren Y a la arcilla Así como vimos que quedó Solamente le echamos agua Y Y en escultura Lo importante es Arrastrar las piezas O más bien el barro Para que quede bien pegadito Se hace una bolita Se aplana Y así obtenemos La cúpula del hongo Y aquí ya podemos decorarlo No sé Ponerle bolitas O dejarlo así Y alisarlo Aquí es donde viene ya El uso del agua Con la yema del dedo Solamente Empieza a frotar Y se le va Desapareciendo Las imperfecciones Pues ya que estamos En la tierra de los duendes Yo voy a hacer un hongo A ver si me sale Ya van como tres veces Que inicia de nuevo su hongo Porque le está quedando horrible Ya a lo mejor voy a hacer Otra cosa que se me ocurrió ahorita Te les enseño aquí Yo voy a hacer una macetita Para mis plantas Ya la regué amigos No había que mojarla Entonces ya se me pegó aquí Ya no lo puedo despegar Ya hice un despapalle Primero criticas mi hongo Pero ve tu cochinada Esta técnica se llama tiras Por lo siguiente amigos Primero se pone la base Y luego se hacen así como Tiras circulares Se aplastan Y la tira se coloca Alrededor de la base amigos Y así Hay que ir poniendo tira Por tira Hasta hacer nuestra maceta alta Para unirla bien Aquí es donde se utiliza agua Ahora sí Bueno Más o menos Oigan si tiene su chiste El señor Felipe Hizo bien rápido Una tacita ¡Ay! Ya la rompí Ya la rompí la tacita del señor Y yo ya llevo un ratote Y no alcanzo a hacer mi maceta Está quedando bien feo ¿Qué opinan amigos de mi macetita? Un poco Deforme Un poco deforme A forma Sin forma Es que es artesanal Si tiene su chiste la verdad Les voy a enseñar otra Que hizo otro de los turistas Ella no manches Le queda súper bonita la maceta Miren por acá Hicieron unas figuritas Unos corazoncitos Acá otras vasijas Vean Esta es la maceta De la otra turista Qué bonita ¿no? Guau Vean este recipiente Con forma de corazón No, sí está ¡Ah! Un Bulbasaur ¡Bulbasaur! Guau Algo así yo quería hacer Algo así como esto Pero bueno El chiste de venir aquí Es aprender Divertirse Pasársela bien Y sobre todo Apreciar el trabajo De los artesanos ¿Qué le parece mi maceta? Muy bien Está excelente Lo importante es que Usted la hizo con sus propias manos Además Es un diseño exclusivo Porque hoy No todo tiene que ser cuadrado Y redondo Ah, yo sí estoy orgullosa De mi pieza de arte ¿Quieren ver? Una Dos Tres Y ahora vamos a ver Cómo se utiliza El famoso torno Al subir No hay que pisar la rueda Porque esta gira Y nos puede tirar Ok Aquí vamos a usar Las manos húmedas Para que esto Crezca un poco Hay que presionar Y luego los pulgares Nos ayudan a hacer Una presión Para poder crear La pieza deseada Vamos permitiendo Que el barro fluya Entre los dedos Y así podemos hacer piezas Qué talento Qué talento En serio Eso se ve muy fácil Pero seguramente Tiene su chiste El corte se hace con el ixtle Fibra de la penca del maguey La ponemos aquí Soltamos y retiramos ¿Y ya se retira la pieza? Con esta posición Subimos la pieza hacia arriba ¡No! ¡Wow! Se va poniendo aquí Una tras otra ¡Wow! Qué increíble estuvo eso ¡Wow! El talentoso José Ahora va a iniciar Con el torno Sobre todo talentoso Ahora lo voy a cerrar Así es como se cierra Con un ángulo De 45 grados ¡Ay, ay, ay! ¡Ve si lo estoy cerrando! ¡Ve si lo estoy cerrando! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ay, ay! Siento que se va Nomás no te pases de lanza Voy a hacer una boquilla Acá Para hacer como un tipo jarrón Para ustedes, amigos Es de estilo victoriano Estamos diciendo tonterías Eso ya se ve más deforme ¿Qué cosa? No, no, así es Así es Voy a hacer una vasijita Para ponerte flores ¡Ah, muy bien! ¡Ay! ¡Ay! Dejé un pedazo ahí arriba Ya se me cansó el pie Es como una boca así ¡Ahí va o no! Muy bien Sí Este también tiene diseño exclusivo Sin postar, por favor Aquí dándole una ayudadita a José Porque nomás no quedaba Ahora lo vamos a cortar, amigos ¿Ahí? ¿Le doy vuelta nada más? Sin que gire No, derecha Sin soltarlo Jálelo hacia usted ¿Todo? ¿Correto? Sí ¡Ay! Lo puse bien chueco ¡No manches! Ahora sí Giramos tantito Y vamos a sacarlo Con esta posición de las manos ¿Así? Para arriba ¡Tarán! ¡Chinde! Lo deformé Pues más o menos, amigos Ahí quedó Amigos, y obviamente Obviamente teníamos que hacer Lo de la película de Ghost La sombra del amor Oh my love Agárralo, bebé, agárralo Hombre, ya lo destruí ¡No! Ups, esto pasa cuando uno Intenta ser romántico Pero bueno Las fotitos y el video Ya quedaron Y ya que hicimos nuestra obra de arte, amigos Ahora sí Vámonos a la parte de la cocción El área de quemas Aquí abajo va la leña El cilindro está hecho con adobes Dentro del cilindro Se acomodan las piezas Una sobre otra Hasta que está lleno La primera quema Es de tres horas Y nos arroja este resultado Barro cocido natural En tono mate Esto es muy absorbente De los líquidos Por eso se inventó recubrimiento Antes el óxido de plomo Ahora el libre de plomo Se sumerge la pieza Se pone blanca Y se regresa al horno Se enciende fuego Y por último Ya que está frío Es cuando ya sacamos Las piezas listas Para el mercado O para entregar un sobrepedido Con este recubrimiento De esmalte libre de plomo Que le da este tono rojizo Brillante Miren aquí Don Fausto El patriarca de aquí Ya está sacando Los productos Es la segunda vez Que los calientan Bueno, le llaman La quema A 900 grados Durante tres horas, amigos Imagínense Uno pensaría Que son muy frágiles Las piezas Pero vean Como las pone ahí Wow Amigos Y cerramos con broche de oro Con un buñuelito Agua de limón Y café de hoyo Obviamente Todo en barro Vean Todo está tan bonito Los vasitos Las tacitas Los platos Bueno, hasta el servilletero Vean esta chulada Es miel de panela Con guayaba Está riquísima, amigos Riquísima De lo que se pierde rubi Y pues aprovechando Hay que echarle La miel con guayaba Al cafecito, amigos Qué rica Aquí José Experimentando Hay que menearle Hay que menearle Le eché como cinco cucharadas Pero sí está bien bueno Ups Cafecito de olla Con toquecito de guayaba Amigos, pues muy recomendado Venir a este taller De verdad Si vienen a Huasca No se pueden perder Esta experiencia Está muy divertida Aprendimos un montón Y pues bueno Antes de irnos Pasamos a la tiendita Vamos a ver Qué nos hace Ojitos Miren, hay de todo Un poco Jarritos 25 pesitos Por acá hay unos Platos hondos A 30 ¿Cuánto cuesta Este jarrón Sotega? 150 pesos Está gigante ¿Cuánto le cabrá? 5 litros Una cazuelota Para los guisos 120 pesitos Llévele, llévele Ah, miren Para el café de olla 90 pesitos Pues escogimos Dos tazas Para el cafecito Y dos tazoncitos Para hacernos Queso fundido La experiencia Duró alrededor De una hora Fueron 100 pesitos Por persona La verdad es que Está bastante bien Y como recomendación Vénganse en vehículo Porque el tallercito Está como en las colinas Del pueblo Es más o menos Como un kilómetro Caminando Y es de subidita Ay, sí Ay, sí Y hoy mi obra de arte Nada, la verdad Si te quedó bien bonito Uy, sofi Sofi Ya luego la pintamos Y la barnizamos Para ponerlo en su cuarto Miren, nomás Por acá Nos ofrecieron Chinicuiles ¿Qué son los chinicuiles, baby? Los chinicuiles son gusanitos Oh, my Vean esto Wow ¿Y si están frescos? Sí A 70 pesitos La docena ¿Seguro que no me van a hacer daño? No Hidalgo Es tierra Donde se hace el pulque, amigos Entonces, pues también vamos a encontrar Chinicuiles Miren, son estos gusanitos De hecho De estos viene el dicho Que dice Se mueve como chinicuil Todo lo que ha dicho Las últimas veces Rubí de la bebé Ay, se está moviendo como chinicuil Vamos a ver Vamos a ver Se escucha crunchy Están bien crunchy Están bien buenos Luego a la gente le da miedo Los chapulines Y los gusanitos Pero la verdad es que están bien sabrosos Buena fuente de proteína Dicen que los insectos Son el futuro De la alimentación ¿Qué dicen, amigos? ¿Se animarían a probar Un gusanito de maguey? Ya nos encontramos Unos amigos de Ciudad de México Quieren potito Les vamos a pedir Que coman chinicuil ¿Cómo ven? ¿Sí les gustan los chinicuiles? Sí Ah, bueno, bueno Para que vean Que la dieta del mexicano También incluye insectos Adelante, adelante ¿Verdad que está bueno? Sí Ya ven Chicharrón Provechito Provechito Oigan, acabamos de aprender Que originalmente El programa de Pueblos Mágicos Solo consideraba 52 pueblitos Con el objetivo De que visitáramos Uno cada fin de semana Durante un año Hoy en día Son 177 pueblos mágicos Lo que significa Que ahora necesitamos Casi cuatro años Para visitarlos todos Si es que visitáramos Uno cada fin de semana No, hombre Cada vez nos lo ponen Más difícil, oigan ¿Ustedes cuántos Pueblos Mágicos llevan, amigos? ¿Llevan la cuenta? Uno, dos, diez Ya llevan 50 Ahora vamos a hacer un tour En estos Trambilla turístico Van a ver Lo que vamos a visitar Oigan, pues todos los fines de semana Este camioncito turístico Hace un tour Que recorre tres puntos El Museo de los Duendes La fábrica de Rompope Y los Pismas Basálticos Primera parada El Museo de los Duendes Vénganse Amigos, y como les decíamos En este pueblito Hay una creencia muy fuerte Acerca de la existencia De los duendes y las hadas Y justamente hace ya Más de 20 años Se fundó este lugar El Museo de los Duendes Hoy en día Ya hay varios museos Y casas de duendes Por todo el pueblo Pero el original El mero mero es este Lo fundó una señora Que se llamaba Cristina Herwig Ella cuando se muda a Huasca Empieza a notar Que de la nada Sus caballos Amanecen con trenzas En su pelaje Una persona del pueblo Le dice que eran los duendes Y fue así como se empezó A interesar Y a investigar Todo este tema Luego funda este museo Y también escribió un libro La palabra duende Significa amo de casa O dueño de hogar Esto quiere decir Que la mayoría de nosotros Podemos contar con uno en casa Lo notamos cuando seguido Nos cambian ciertos objetos del lugar El lugar está pequeñito Pues prácticamente es esto que ven Son tres salas Y ya después de una explicación Que nos dieron Vámonos a metichar por nuestra cuenta Lo interesante de este lugar Es que la mayoría de las cosas Que vemos aquí Son fotografías Cartas Relatos Y diferentes objetos Que la misma gente del pueblo Y visitantes Han donado Para contar sus experiencias Con los duendes Miren por ejemplo Esta cartita dice Venimos a donar Nuestro elfo Con mucho cariño En la familia Creemos mucho en la magia Y prometimos que si Podíamos regresar aquí Donaríamos a otro habitante Aquí por ejemplo dice Yo Stephanie Vengo a donar Mi troll Llamado Lenny Ya que en casa Se suscitaron Cosas inexplicables Como pérdidas temporales De cosas Ruidos en mi recámara Y sentía la presencia De alguien Se nos hace muy curioso Que hay varias cartitas Que dicen que dejaron A los duendes aquí Porque son mucha responsabilidad En su casa Así como si los tuvieran Que alimentar Fíjense a este amiguito Lo donaron al museo Porque dice Johanna A mi mamá le gustan Pero no para tenerlos en casa Por el cuidado que requieren Interesante Y presten mucha atención Porque cada duende Tiene su nombre Y un don o poder Por ejemplo Este es Dacta Su don es el dinero La riqueza y la abundancia Acá está Ushmal Su don es la alegría Esta pequeñita Es Neimí Y su poder es la curación Y luego la gente Viene y les pide deseos Y a cambio Les deja moneditas O dulces Algunos incluso Hasta juguitos Estos duendes Son de los tuyos Les gustan los juguitos De los nuestros dirás Luego en muchos lugares Se asocian a estos seres místicos Con cosas negativas Pero aquí te enseñan De que en realidad Son energías positivas Y de buen augurio Por ejemplo Si sienten que tienen Un duende en casa Y de repente Les esconde las llaves Es que los está previniendo Estar en un lugar Donde no deben de estar Esta cartita por ejemplo Dice que pidieron Una casa más grande Y de la nada Se fueron acomodando Las cosas Y pudieron tener su casa ¿Ustedes a cuál duende Le pedirían algo? Miren Estas chalmas Es de la longevidad Por acá tenemos Lian de la fuerza Fashan Es para transformar Las energías negativas En positivas Y este el ratón colado ¿Qué tal? Un duende ratón Es para ayudar En la depresión Su don es la felicidad Ahí se andan En búsqueda del amor Está Angus Que más bien parece Al de Harry Potter Al dobi Si andan buscando hijos Acá está Hornet Digo Hornet El de la fertilidad Si se ve medio picarón Hasta cuernos tiene Vean Chéquense Este fue el que eligió Rubí Se ve buena onda ¿Cómo se llama nena? Se llama Dago Will Y su don es la protección De los niños Pues por si sí o por si no Vamos a dejarle una monedita Si se ve buena onda Vean Veanlo Veanlo Todo contentillo Esta otra carta Dice que sus niños trolls Le ayudaron a encontrar A su sobrina Que estaba perdida Y lo que nos dicen aquí Es que los duendes Han existido Desde el inicio De los tiempos Y en todo el mundo También se les conoce Como elfos Trolls Cheneques En la península De Yucatán Los famosos aluches Y miren Si luego ven Ofrendas como cigarros O botellas De alcohol Es porque piden Para que dejen Las adicciones Ya sea para uno mismo O para amigos O familiares Miren Muchos de los testimonios Acerca de los duendes Son acerca del cabello O el pelo de los caballos Que luego realizan Trencitas Justamente los caballos Pues por su propia cuenta No lo pueden hacer Este que ven por aquí Es el pelaje del caballo El lacrín Y así es como quedan Los nuditos Los churritos Después de que Los duendes Hacen sus travesuras Chequen este de aquí Lo encontraron en Huasca De Ocampo Y creen que es Un duende Momificado Pareciera como si Es un feto De algún animalito Porque tiene hasta Como las garritas Las pezoñitas Que loco Por acá encontramos Más duendes Hay de la paz mental De la buena suerte De la sabiduría Por cierto El de la paz mental No se ve como que Tan en paz Se ve medio gruñón Dato curioso A los duendes Mujer Se les llama Duendinas Y a las duendinas Con alas Se les llaman Hadas Aquí las asocian Con los signos zodiacales Vamos a buscar el tuyo ¿Qué eres? Sagitario Sagitario Ok No, es cáncer capricornio Encontré mi hada Aries Dice Del amor La energía La inquietud Y el espíritu guerrero Y es el color rojo Así como rubí rojo ¿Qué encontré tu hada? Es de color amarillo Mi color favorito Con razón Dice Es positivo Favorece el amor Y la sinceridad Y siempre anda En búsqueda de la libertad Yes Me tocó buena hada Me tocó buena hada Aunque se ve media Sangrón a mi hada Pero bueno Y vean amigos Al parecer Los duendes No solo hacen trenzas A los animales También a la gente Aquí vemos Varias muestras De cabello De visitantes Que aquí mismo En el museo Les han hecho trencitas A ver si no salgo Ahorita yo Con una trenza Dejan su cartita Así como que contando La experiencia Y dejan que les Corten el cabello Wow No manches ¿Quién se animó A que le cortaran Tanto cabello? Se quedó pelona Qué pecado Entonces ya saben Amigas o amigos Si les hacen trenza En su cabello Pueden dejar su testimonio Que les tomen aquí La foto Y les corten el mechón Otra cosa muy interesante Es que a cada duende Y a cada hada Se le asocia Con un color de cuarzo Como sabemos Los cuarzos También se relacionan Con las energías De hecho aquí mismo Hay un círculo De cuarzos Con un péndulo En medio Uno se pone aquí abajo Y piensa en cosas positivas Entonces se desprende De todo lo negativo A ver vamos a darle Pues por si sí o por si no Ahí va José A llenarse de energía positiva Saca todo lo malo bebé Sácalo Ya estoy más positivo Eso Oigan pues de pesito en pesito Que ya fui dejando A los duendes Vamos a ser ricos Aquí a los del museo Del duende Digo a los duendecillos La verdad es que Hay muchos duendes Que si se ven como Amigables Buena onda Pero luego hay otros Que vean Si se ven medios Fellones Malos Luego por eso Tienen mala fama Hagan los más bonitos Pero si tú te pareces A ese Te parecen parientes Ah que tal este duendecito Dormido Bien a gusto Bien a gusto Este columpio de por acá Aparte de que es para la foto También se relaciona Con los duendes Porque se dice Que ellos hacen las trenzas Justamente para Agarrarse Y columpiarse Ya terminamos el recorrido Aquí mismo hay una tiendita En donde uno puede Comprar recuerditos Le digo a Rubi Hay que comprar Un imán de duende Y me dice No hombre Pero eso no lo tenemos Que alimentar No quiero más responsabilidades Elegimos uno verde Con morado Y rosa Sabiduría Armonía Y envidias Yo me compré Algo más útil ¿Han visto? Estos rodillitos de cuarzo Son para aquí Masajearse la carita Las arrugas Ya me hace falta Oigan ¿Sabían que a los trolls Se dice que hay que Sobarles el cabellito Y contarles tus problemas Para que te ayuden A resolverlos Y una vez que te ayuden Pues hay que dejarles Alguna ofrendita O mínimo un vinito O algo amigos Por lo pronto No tenemos ningún problema Pero hay que hacerle piojito al troll Bueno Hay que hacerle piojito al troll Pues díganle adiós Al museo de los duendes Adiós Aunque es una visita corta Si les interesa todo este tema Les recomendamos que vengan Por su cuenta Para que lo disfruten con calma Porque hay tours Que vienen desde Huasca Que incluyen en el museo Pero les dan muy poquito tiempo Y vienen con mucha gente Amigos Estoy en shock No, en serio Estoy muy sorprendida A mí nunca jamás Se me hacen nudos en el pelo Y vean esto ¿Alcanzan a ver? Lo traigo enredadísimo ¡Ay no! ¿Qué opinan? ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? ¿O fueron los duendes? ¡Coincidencia! Hay que regresar al museo Para que te mochen En vez de así Y lo dejas de evidencia Déjamelo Desenredo con los dedos Esto sucede Cuando no se ponen acondicionador No por los duendes Por falta de acondicionador Pero sí me eché en la mañana Vámonos al siguiente destino Qué bonito está el paisaje Ahora llegamos a la fábrica De rompope artesanal Aquí tenemos 20 minutitos Amigos Ni modo me sacrifico Voy a tener que tomarme Los que le toquen a Rubi Ay yo sí lo voy a probar Tienen bien poquitito alcohol Miren hay de diferentes sabores Vainilla Cajeta Nuez Cappuccino Piñón Crema irlandesa ¿Cuál se les antoja más? Saludcita amigos ¿Ese de qué es? Piñón Yo agarré de nuez Guau Qué rico está el de piñón Sigue avellana ¿Cuál va ganando? El de piñón va ganando Y a ver Le tiene Le tiene el bueno Ay qué rico Nada más antojándome este hombre Ah el de café también está muy bueno Creo que mi favorito Piñón y el de café Sí A ver voy a probar el de café También hay amaretto Como digestivo Uy vean nomás Acá está el área de los licores Licorcitos de guayaba Mis ojitos amigos Miren este de aquí es el naranjate No sé si es la bebida tradicional De aquí de la región Lleva naranja Licor de caña Canela Y vainilla Pruebalo Pruebalo Está bueno Está rico Sabe como a ponche Sí verdad Sí Y este de acá es licor de guayaba Delicio Guacala Huelelo Huelelo ¿Qué? Ah si huele No pero creo que me gustó más el naranjate Y de este lado están las salsas y mermeladas A mí se me antojó la de Foconosle con morita Dice que poquita porque es bendita Nada que está picosa Está bueno Pero sí está picosa Esta es nuez de la india con chile meco ¿Cuál es ese? Un chile que les va a gustar Wow Interesante Interesante Ahora cacahuate con morita Esta está más rica que la anterior Wow Más picocita Esta se ve poderosa Tiene semillas de girasol ¿Qué tal? Mi ganador fue la de cacahuate con morita Yo voy a probar la mermelada de guayaba amigos A ver A ver A ver A ver la boquita bebé Yo me voy a encargar de que a Sofía le encante la guayaba amigos Está bien rica Y puedo probar la de higo ya nada más Estoy entre la de higo o la de guayaba Pues elegí la de higo 60 pesitos Y 250 La de rompope de piñón grande Pues esta parada fue más que nada la vendimia Y diferentes productos artesanales La verdad está padre pero Estuvo muy rápido Nos faltó ver la cajeta La cerveza artesanal y hasta las nieves Nos tardamos mucho con los rompopes Tercera y última parada Los famosos prismas basálticos Considerada una de las 13 maravillas naturales de México Nosotros ya tenemos un video de la guía completa de este lugar Pasen a verlo En esta ocasión pues les vamos a dar un breve resumen De lo que van a alcanzar a ver En el tiempo que nos dan Aproximadamente 55 minutos Bendigo puente Lo están moviendo un chorro Pasando el puente Uno se puede ir a la izquierda O a la derecha Si su guía les dice Primero váyanse a la izquierda Y luego a la derecha Ustedes lo hacen al revés Para que no les toque toda la gente de su grupo Nos dijo que nos fuéramos a la izquierda Ahorita vamos hacia la derecha Hacia abajo amigos Vénganse, vénganse Pues bienvenidos a esta maravilla de la naturaleza Formada hace más de 2 millones de años Vean esto amigos Es impresionante Muy merecido el título De maravilla natural de México De hecho hay muy pocos lugares como este en el mundo Como Hawái, Irlanda, Islandia Somos muy afortunados de tener esto en México Miren y se llaman prismas Porque son columnas que tienen forma de hexágono y pentágono De 6, 7, 8 lados Es decir figuras prismáticas Y está bien locochón Que están como que todas apiladitas, acomodaditas Pareciera que las hizo un alien o algo así Y basálticos Porque son de basalto Un tipo de piedra volcánica De hierro, magnesio y calcio De ahí prismas basálticos Chuladilla Los prismas gigantes y las cascadas Como que esta vez nos tocó que llevara más agua Lo que sí estamos viendo amigos Por favor no dejen su basura por ahí Nada más tirada No sean cochinos Cuidemos nuestras maravillas naturales Sí, muy mal Estamos viendo muchísima basura Y nos da mucho coraje Y hasta impotencia de Tenemos estos lugares tan bonitos Y la gente los ensucia Y tira basura Y no le importa Chequen esto La verdad es que sí vale la pena A bajar Uno llega aquí hasta donde está la reja Y tiene esta vista Ahí está Ahí sí hay bastante agua Que hasta llega acá Y nos lo salpica uno Ay con cuidado bebé Con cuidado Oigan nos sorprende Que la última vez que venimos Las piedras eran negras Y ahorita está en cafés Y como dice José Hasta huele diferente Se me hace que ahorita Hay una concentración De algún mineral Pues ahora sí Vámonos para arriba Ya empezó a llegar Toda la gente De nuestro turibús Ya se está empezando a llenar Vámonos a donde ya está vacío Adiós prismas Adiós Y amigos No tengan miedo de bajar Acuérdense Si la embarazada puede Ustedes también pueden Amigos Ya sea que vengan por su cuenta O en el turibús Por nada del mundo Se pierdan de recorrer Los tenderitos de arriba Las vistas panorámicas De los prismas También están padrísimas De hecho Esta es una de nuestras Vistas favoritas Aquí donde está La cabañita con pajita Porque se alcanza a ver La última cascada De los prismas Está increíble Ahorita estábamos por allá Y lo que vamos a hacer Es caminar por el sendero En la parte de arriba Para ver la hacienda De Santa María Regla Que es la que está por acá Estas de acá Son las cabañas Aquí también hay hospedaje Y uno aunque no se hospede Puede caminar por el senderito De aquí a un lado Con ustedes La hacienda Santa María Regla Que chulada Y al parecer va a haber O hubo un evento Ahí está la carpa Miren Y nos encontramos A unos amigos De el Estado de México ¿Cómo se la están pasando? Muy bien Nos la estamos pasando muy bien Somos del Estado de México De Colman ¿Y qué tal? ¿Sí recomiendan Los prismas basálticos? Sí Los recomendamos Pues tan bonito Te la pasas muy padre No te arrepientes La verdad Eso es todo Gracias familia Va a ser niño ¿Va a ser niño? No Ya falló Niña Se llama Sofi Sí Ah Ya se ven nuestros videos Muy bien Ándale Ya ves que tienes panza de niño A ver Sofi Ay pobrecita Le están diciendo niño Ah miren Hay que hacerle caso Si tomas tequila Y comes verduras Tendrás las nalgas bien duras Yo le fallé Porque pedí cerveza En vez de tequila Pues antes de irnos Pasamos por unas papitas Con limón y chile Y una michelada Aquí también hay restaurantes Puestecitos de comida Artesanías De hecho deben de saber Que los prismas Es un centro ecoturístico Además del atractivo principal También hay tirolesas Un área infantil Alberca Gocha El paseo en lancha Por la presa Hay bastantes actividades Fácilmente uno si se puede echar Aquí todo el día Así que nuestra recomendación Es que si traen auto Mejor hagan este recorrido Por su propia cuenta Para que no los estén Acarrereando Porque la verdad es que En el museo del duende Aquí pues si anduvimos Un poquito a las prisas Y uno no alcanza A ver todo con calma Pero bueno Por otro lado Si no traen carro O tienen poquito tiempo Pues si el tranvía Es una buena opción Para ver todo Pues de rapidito Chéquense esto Nos encantaron las letras Porque representan La esencia de Huasca Miren aquí la H Tiene el bosque Y sus montañas Los prismas basálticos El barro Y la alfarería Por acá tenemos Justamente la iglesia Que está acá atrás La de San Juan Bautista Que representa la época La colonial Y todas sus haciendas Los duendes No pueden faltar Y las truchas Miren al parecer Aquí las letritas Es el área de reunión De los duendes Ya hay dos aquí Juntaditos Te encontramos Los primeros duendes Miren nomás Si son populares Los duendes Todo el mundo Quiere foto con ellos Si un elote Pero nada más Con limón Sal y chile Por favor Ahí se me antojó Un elote Y el de la señora Ahí se me hizo agua La boca Miren la vieron Miren aquí Antojada Que ya hasta le ofrecieron Muchas gracias Muchas gracias Provechito Unos dorielotes ¿Qué tal está? Están bien buenos Miren tienen una salsita Macha Que fue la que Híjole Se me hizo agua La boca Mira más Nos dicen aquí Que regresamos Porque regresamos Muy bien Está bien buena La salsita Y a mí me dio antojo De pastes amigos Probamos otros Que se llaman Pastes Sol Los de papa con carne O sea Los originales Están bien ricos Viva Hidalgo Cuna del pastes ¿Sí o no bebes? ¿Sí o no? Los amo Tienen que probarlos ¿Qué dice? ¿Qué dice la pequeña Sofía? No 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 sabíamos Que estaban Los hijos Desde la pandemia Aquí le dejamos Que hicieron a Guanajuato Y de ahí en adelante Muy bien Qué linda Le dije a los hijos Estamos en pandemia No puedo creer Que en Guanajuato Se van a aventar Todo el país En 365 días Sí Y digo Qué iluso ¿Verdad? Qué iluso Pero no Le dio mucho gusto Su voz Ay qué linda Lo acepté A ver qué nombre Le van a poner Y qué nombre Le van a poner Y que no le pongan Gracias a ti Estuvo ahorita el nombre Qué gusto verlos Igualmente Qué gusto Conocerlos Encontrarlos Saludos ¿A dónde vamos a mandar saludos? A Monterrey Y a Nuevo Laredo Y a Nuevo Laredo Eso Arriba el norte Puro norte Felicidades Muchas gracias Muchas gracias ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Chihuahua Arriba el norte Más norte Es Chihuahua Arriba el norte Más norte No tiene el bebé Sí Sí Muchas gracias Qué linda Niño No es niña Es niña Es niña Sí sabe Es niña Miren Justo a tiempo Llegamos Hay voladores Y ya se van a echar Aquí es la parte Donde Está el de En medio Sin cuerda Y anda como Medio brincando Qué valientes son ¿Ustedes qué opinan Que por haberse aventado Ya como mil veces Ya se los quitó el miedo O aún tienen miedo Ahí van Ahí van Ahí van Amigos Y definitivamente Otro de los imperdibles Dentro de Huasca Es el Bosque de las Truchas Es un parque ecoturístico Con muchísimas actividades Fácilmente ahí se puede pasar Uno todo el día Hay tirolesa Renta de lanchas Pesca Toboganes Cuatrimotos Tiene unos laguitos Con un color de agua precioso Así azul turquesa Como parque ecoturístico Nos encantó Incluso nos gustó Más que el de los prismas Vayan a ver nuestro video completo Del Bosque de las Truchas De hecho hasta nos quedamos a dormir Las cabañas También se las recomendamos muchísimo Amigos Y en cuanto a hospedaje La realidad es que Huasca tiene opciones Para aventar Para todos los gustos Bolsillos y presupuestos Nosotros dividiríamos Las opciones en tres Si se quieren quedar En el pueblito A los alrededores O adentro de los atractivos turísticos Aquí en el mero centro Del pueblito Una opción BBB Que les podemos recomendar Es el Hotel Terraza La verdad está sencillo Pero está limpio Tiene todo lo necesario Vean esta habitación Con cama king size También gigante Nos costó 700 pesos Entre semana El fin de semana Cuesta 1100 Y lo padre es que Incluye estacionamiento privado Y hasta tenemos Una terracita Está bastante céntrico Bueno realmente Cualquier hotel Dentro del pueblito Pues está céntrico Ese de ahí es el mercado Y el de la esquina Es Casa Azul O si buscan un hotel De mayor categoría Les podemos recomendar También el Hotel Boutique Casa Azul De ese nos encantó Que las habitaciones Están tematizadas A la época de la colonia De hecho Parece una mini haciendita Está muy bonito También cuenta con estacionamiento Y el desayuno Que ya está incluido Está muy rico Ahí les va el recorrido Es una habitación Que está decorada Como si fuera de la época De la colonia De hecho este edificio Es como una casona antigua Todos los detalles De los muebles Y la decoración Son como de época Miren Esta silla Con tapiz Como de tiempos De mi abuelita El tapete La mecedora En la que ya se acomodó Rubí Anda viéndose Si se compra uno Para la Sofi Oye si está bien A gusto mecerse Tenemos una cama King size Y vean Hasta la cabecera También es como Viejita Metálica Las lámparas doradas El cuadro El candelabro Hasta tenemos Un ropero viejito Amigos Tenemos una chimenea Que se supone Que también No la pueden prender Al ratito Que rico eh Va a oler a leña Nuestro cuarto Y por acá está El baño con tina A lo mejor al ratito Rubí se quiere meter Para relajarse Y lo padre es que También el baño Tiene la misma esencia Los azulejos Vean el marco Del espejo Y hasta este Mueblecito Viejito Que gran detalle Lo despintado Será que no le han dado Mantenimiento O será que Es adere del detalle Así es no Rústico Está muy bonito Me gusta me gusta Y hablando De los alrededores Del pueblito Es donde más opciones De hospedaje hay Sobre todo de cabañitas Nosotros nos quedamos En el hotel Los Prismas Que está al lado De Los Prismas Pero afuera Por embarazada Rubí tiene que dormir Con mil cojines Cargamos con todo El paquete de cojines Bueno cargo yo Almohadas Maletas Mochila Ay ayuda bebé Ayuda Bienvenidos A este otro Hospedaje Es un hotelito Con diferentes tipos De habitaciones Este es uno Tipo cabaña Porque tiene su chimenea Ya nos incluye Una carga de leña Que al rato Vamos a pedir Que nos prendan Tiene cama King size Por acá está El lavabo Y el baño Y la regadera Vean Rubí anda echándose Una siestecita Anda reponiendo Energía Porque está cansadita Ay pobrecita Mis bebés Miren aquí Por ejemplo Noten los Prismas Tienen estos tres duendes Que ellos consideran Que son los principales El gris Es el de la salud El verde Que bueno Ahorita ya la ropita La tiene desgastada Pero no se le cambia Contra las envidias Y la roja La duendina Es para el amor Y otra opción Que les recomendamos De hecho Una de nuestras favoritas Las cabañas Los Robles Bienvenidos A la cabaña Número 6 Pásenle lo abarrido Amigos Hola bebé Hola bebé Miren hasta unos cisnecitos Y todo el rollo Cama king size Y este de por acá Es el baño Trono real Regadera Hay chimenea También uno puede solicitar Que se la prendan En la noche Ya incluido Están bonitas Las cabañitas Miren Este es de dos pisos Para más personas Y estamos como A unos 10 minutos Del pueblito También dentro De las instalaciones Incluidas Está un futbolito Y un ping pong De mesa Para patearle El traserillo A Rubi Algo que se nos hizo Muy curioso Y muy padre De hecho nos encantó Es que en la mayoría De las cabañas Cuando tienen chimenea Ya te incluyen Una carga de leña Entonces siempre Van a prenderte La leña En la noche Esto está muy chido Ahora vamos a hacer El recorrido En tranvía Nocturno Miren Rubia Se trepó Salúdenla Hola Este también Se trata Un poco acerca De la historia Del pueblito Vamos a ver Que de diferente Aprendemos Con el de hace rato Todos a bordo Pues ya terminó El recorrido La verdad Que estuvo muy cortito Duró solamente Veinte minutos Pero bueno Que esperábamos El pueblito Son siete calles Prácticamente Le dimos La vuelta A la cuadra Nos contaron Un poquito más Acerca de la historia Del conde de regla Cómo llegó aquí Cómo se hizo rico La verdad Es que si ya tomaron El recorrido largo Del día No vale la pena Que vuelvan a pagar El de la noche Y si nos han puesto Atención en este video Realmente no se van A perder de mucho Mejor utilicen Esos setenta pesitos Para comprarse un cantarito Amigos Y una de las actividades Más representativas De Huasca Son las noches De leyendas Todos los fines de semana Van a encontrar Varios puestecitos Que ofrecen la experiencia De hecho Aquí en Huasca Es donde más hemos visto Recorridos de leyendas Ahí en las haciendas En los parques ecoturísticos Aquí mismo En el pueblito Nosotros ya hicimos Dos recorridos Aquí en el pueblito Uno por las calles Del centro Y en el otro Nos internamos En el bosque En el de aquí Del centro Se van haciendo Diferentes paradas Donde te van contando Leyendas Personajes caracterizados Que interactúan Con el público En este la verdad De repente Si nos dieron Uno que otro Susto Ay Dios Ay Diosito Ay chiquita Tus primeros espantos De hecho Hasta hubo un momento En que un perrito De la calle Estaba volteando Hacia el otro lado Como al bosque Pero no había nada Hasta José Estaba asustado Y dijo ¿De qué estará viendo? ¿A quién estás viendo perrito? Pensé que era parte De la escenografía Pero no Era un perrito De pues aquí De la calle Vámonos Que aquí espantan Y luego somos los últimos Camínale baby Y pues bueno Este lo recomendamos Si no quieren caminar tanto Si se camina Pero no tanto Como en los otros Y ya al final Del recorrido Terminamos con una fogata Asando bombones También nos dieron Cafecito y pan Y en la segunda Experiencia de leyendas En la que nos Internamos en el bosque Para empezar el recorrido Si tuvimos que Caminar bastante Le calculamos Como un kilómetro Más o menos Ya listo Para las leyendas De terror en el bosque Pues listos o no Allá vamos Si vieron eso Rubí anda con un ojo Más grande que el otro Porque le picó Una chincha en un ojo En una campaña Donde nos quedamos Te amo mi cuasimodo Pues ya caminamos Unas cuantas cuadras Y si se ve Algo oscuro el asunto Estas experiencias Pueden tornarse Escalofriando Y pueden sucederme a mi O a ti Que nos escuchas Ya le tocó Una antorchita A Rubí Y lo primero Que nos dijeron amigos Es que esto es De buenas vibras Energías positivas Eso nos gusta Me gustó mucho Cuando nos regalaron Un cuarcito Se supone Que los cuarzos Lo eligen a uno No uno al cuarzo ¿Qué color bebé? Súper bonito bebé Rosa y el mío es blanco Bueno transparente Más bien Ay me encantó Este para Sofí Me dio el más bonito La verdad Te vio cuasimodo Y dijo Se lo doy a ella Y se supone Que el color que te toca Es lo que te hace falta En tu vida A José le salió Que le hace falta Paciencia Y vaya que sí Y a mí me salió Que me hace falta Autoestima Ya lo reflexioné Y dije A lo mejor sí Porque no sé A mí me cuesta Todavía trabajo O me veo rara Grabándome sin maquillaje Igual Y es pura coincidencia Pero pues está padre Uno reflexionar Y buscar sus posibles Áreas de mejora Vieron que Rubí estaba embarazada Le dieron un banquito Y está que anda cargando Su antorcha Su banquito Su celular Ándele Y el suéter Pero quería su antorcha Y estar embarazada ¿Verdad? Y definitivamente Mi parte favorita Fue un momento En que todos apagamos Los celulares Las antorchas Y de repente Se prendieron Muchísimas lucecitas José dice que él Se sintió en un bosque Con luciérnagas Yo la verdad Más bien me sentí Como en el espacio Así con millones de estrellas Fue muy padre Ya que tenemos El deseo en la mente Yo contaré hasta 10 Por favor Utilicémoslos De manera responsable Nada de pedirles Que vuelva el famoso ex O algo así Por el estilo Por favor Quiérete tantito Y cerramos con broche de oro Con bomboncitos Cafecito Y un panecito Miren Me tocó un cochinito Es café de olla Estuvo bien bueno Ese cochinito Pero bueno Vamos a la fogata Para prender los bombones Fíjense José es súper fan De los bombones Pero le gustan Súper quemados Así de que Tostados Chamuscaos Se incendió Se incendió Doraditos Quemaditos Sabrositos No entiendo Cómo no te gustan Los bombones Lo bueno de que no le gustan Los bombones Es que siempre me tocan Más a mí Pues ya acabó El recorrido La verdad es que estuvo Bastante original Y muy diferente La experiencia de leyendas En el bosque Pero bueno Así que tú digas Noche de leyendas Pues realmente Solamente fueron Tres leyendas Luego hubo cotorreo Con un duende Y hasta hubo un momento De reflexión En general A mí me gustó Que no fue para nada De sustos No nos asustaron Ni una sola vez Al contrario Se enfocaron más Como en la energía positiva Eso estuvo muy padre En conclusión Las dos experiencias Están padres Las disfrutamos bastante Pero en lo personal A nosotros nos gustó Más la del bosque Porque es una experiencia Pues diferente Y se enfocan En energías positivas Y también te dan Una bonita reflexión Al final Pero como dice Roby Pues en esa hay que Caminar un poquito más Eso sí En los dos recorridos Hay bastante gente Lo bueno es que tienen Un altavoz Para que todo el mundo escuche Amigos pues ya nos venimos a cenar Nos recomendaron una pizza Que se llama Cosmos Está a las afueritas Del pueblito Pero nos dijeron Que vale mucho la pena Y pues en lo que llega La pizzita A su salud Con una cervecita A retesanal Una stout Y Rubí Un vinito blanco Saludcita No se crean Es jugo de manzana Espumoso Está buenísimo Muy buena recomendación Para las embarazadas O para quienes No pueden tomar alcohol Vamos a ponernos bien locos Ya llegó la pizza Es una queen margarita Tiene parmesano crocante Ajo negro Y me encanta Que tiene tomate cherry rojo Y tomate cherry amarillo Miren Sí se ve muy sabrosa Y miren Hay salsita machadeta Picosita Es jugo a la boca Ahora sí Provechito Sí está como se ve Está muy buena Sí está muy muy rica Hay una de 7 quesos Que también se nos antojó Pero pues por el embarazo Ahorita no se puede Vamos a tener que regresar Después amigos Son de esas pizzas Delgaditas Donde las tienes que doblar Porque si no se va Hacia abajo Estilo Nápoles Qué buen descubrimiento Ah Y hechas en horno de barro Bueno más bien Gracias por recomendarnos Esta pizzería Ya llegó el postre Praline de avellanas Hambre bebé Ay diosito Soy yo otra vez Provechito Es de chocolate Y quién sabe si se pronuncia así Está muy bueno Bueno ahora sí Mi riopan Si no No voy a dormir Saludcita o provechito Porque es líquido No sé esto Cómo se llame Es líquido Pues ya nos acomodamos Miren Rubí se trajo Su almohadota Por si acaso No había suficientes Almohadas Porque embarazada Y ya nos vinieron A prender la leña Para dormirnos Bien calientitos Amigos La verdad es que no hace Tanto tanto frío Que digamos Pero sí refrescó Un poquito Les recomendamos Traerse una chamarrita Por si las dudas Y pues bueno Hoy vamos a dormir Con un agradable Aroma a leña Ah Y muy importante Hay habitaciones Con chimenea Y sin chimenea Si ustedes quieren Una con chimenea Pues se tienen que asegurar En que la descripción Diga habitación con chimenea Y ya ustedes solicitan La hora En la que quieren Que las celas prendan La leña Ya está incluida Buenos días Alegría Amigos Hoy vamos a desayunar En el restaurante Del hotel Casa Azul Aquí nos gustan mucho Los desayunos Porque están Muy completos Muy ricos Y el lugar está Muy bonito Si se esperan aquí Ya tienen incluido El desayuno Y si no Pueden pedir el paquete Chéquense de entrada Hay yogur con fruta y granola Cafecito de olla Jugo Y este panecito Que es una chulada amigos Es pan casero Hecho aquí mismo El día de hoy Tocó de plátano Pero pregunten Por si acaso Hay de guayaba El de guayaba está Uff Y de plato fuerte Yo pedí unos chilaquiles verdes Con pollo Provechito También ricos Y yo me pedí unos huevos Cazuela Es un huevo estrellado Ahogado Y también tiene chorizo Está riquicuquis La zarzal verde Es como de la picosita Pero no está picosita Está muy sabroso Híjole Entre el pan La fruta Y el cafecito Uno sí queda Bastante satisfecho Pero sí Prueben el cafecito De hoy Está riquísimo Dato curioso Acerca del hotel Casa Azul Antiguamente En la época colonial Era una casona Y se dice Que el conde de reglas Se la regaló A una de sus amantes Qué suertuda es amante Miren y aquí En el centro de Huasca Están las combis Que vienen desde Pachuca Y también los taxis Que te pueden llevar A los diferentes atractivos A los alrededores A las afueras de Huasca Si toman un taxi Les recomendamos Que le pidan el número Al taxista Para que los recoja Ya cuando terminen Porque normalmente En los atractivos No hay taxis Oigan pues Nos está encantando Este pueblito Está muy pintoresco Aún conserva Sus calles empedradas Su arquitectura De la época colonial Las construcciones de piedra Los techitos de teja Que bueno ahorita Ya no son de teja Son de lámina Pero bueno Conserva esta esencia De tejita Y pues el pueblito en sí Está muy caminable Como les decíamos Está muy chiquitito Son unas 6 7 calles a la redonda Yo creo que aquí Si todo mundo se conoce Dato curioso El nombre de este pueblito Viene del náhuatl De la palabra Huascazaloyan Que significa Lugar de alegría Me gusta eh Escuchen Lugar de alegría E E Y Ocampo Se le agregó después En honor a Melchor Ocampo Quien fue un científico Y un político liberal mexicano Ustedes de donde son? De Nesa Nesa Y si están suscritos al canal ¿Verdad? Si claro Todos están suscritos ¿Tú también? Yo menos Yo no estoy Eh suscríbete Me encanta que los niños Son súper honestos No yo la verdad Es que no estoy suscrito Miren Y esta Es la iglesia principal La iglesia de San Juan Bautista Bueno de hecho Creo que es la única En el pueblo Y ese relieve Que está ahí Es de San Miguel Arcángel También en esta región Son muy devotos a él Vamos a entrar Venganche Justo en estas fechas Son sus fiestas patronales Está como Austera Pero está súper bonita ¿No? Pues no está tan austera Yo pensé que iba a ser Más sencillita Pero no Está como Tiene muchos relieves Muchos santos Muchos altares Está muy bonita Me sorprendió Esta iglesia La construyeron en el siglo XVI O sea ya de tener unos 500 años Imagínense Como que era muy común Utilizar este tipo De piedra en esa época Porque las otras capillitas Que vimos en las haciendas Igual Son muy parecidas La orden de los augustinos Fue la que llegó a esta región Ellos fundaron la iglesia De hecho Todo esto que vemos aquí Era su convento Y como dato curioso Lo que hoy en día Es el jardín principal Antes era un cementerio Ironías de la vida amigos Antes todo estaba bien muerto Por aquí Y ahorita está súper vivo Sobre todo los fines de semana Aquí en el jardincito Y los alrededores Van a encontrar Las operadoras turísticas Que ofrecen los servicios De renta de motos Noches de leyendas Tours a las diferentes atracciones Hablando de los atractivos turísticos Hay opción de hospedaje En la hacienda Santa María Regla ¿Qué les parece nuestra habitación? A nosotros nos gustó bastante También hay opciones de hospedaje En la hacienda San Miguel Regla Pues esta habitación amigos Nosotros la reservamos Por internet Es la más sencilla De todas las habitaciones Es una estándar Tiene dos camas matrimoniales Y pues la verdad Es que sí está Bastante rusticona Igualmente hay cabañitas En los prismas basálticos Que ahí la verdad No nos fue nada bien Y de estas opciones Nuestro favorito Fueron las cabañas Dentro del bosque De las truchas Entramos Y tenemos Una sala La chimenea Ya tenemos Una carga de leña Incluida Por acá está la cama King Size Obviamente de este tamaño Amigos Porque ya Rubí Utiliza casi toda la cama Entonces no me quiero dormir En el suelo Hay televisión con cable Está bonito Está bonito Está rusticón Pero bonito Eso sí Nuestra recomendación Es que se vengan Un fin de semana Completito Para que alcancen a hacer Todas las actividades Que hay por acá Aquí les dejamos Nuestra página web Con un itinerario sugerido Y todas nuestras recomendaciones De Huasca Aquí nos encontramos A una amiga De la Ciudad de México Hola ¿Sí estás suscrita al canal? Claro que sí Ah, muy bien ¿Te está gustando Huasca? Sí, mucho Estoy aquí desde ayer Y en la fogata La cabalgata Todo perfecto Ay, me llega mucho Yo ahorita me los encuentro Y ay, por Dios Qué linda Pues fotito, fotito Oigan, pues ya nos dio hambre Ya nos venimos a comer Para echar taco Pueden volver a ir al mercado O aquí en los portales Hay varios restaurancitos Los precios están muy similares Y ofrecen casi lo mismo De que quesadillas Tlacoyos Enchiladas Y caldos Miren, yo me pedí Un caldo de hongo Se ve bien sabroso Y Rubí se pidió pancita Aprovechito, bebé Bueno, para los compas Menudo Así es como le dicen En nuestros pueblos Uy, tortillitas azules, amigos Qué ricura Miren, así es como yo Como el menudo Hago rollito Una tortilla La chopeo Lo muerdo Y se hace como un popote Y luego Qué delicia Ay, sí llega Sí llega el caldito Como popote Sí ¿Quieres intentarlo? Guau, qué rico Siempre le había visto Que hace eso Pero yo de que Ay, no llega Nomás anda de payas Y yo, pero no manches Y llega Qué loco Pero es que se sabe más bueno Pasando por la tortilla Está rico, está rico Vamos Está bien rico Esta vez le atinó Rubí Está mejor la pancita Que el caldo de hongos Y ya se la saben Siempre va a haber Un huequito para el postre Como estamos muy cerca De Real del Monte Acá también hay Pastas caserones Venimos por uno De arroz con leche Huele muy bien Miren, miren Está muy rico Está humedito Porque luego hay unos Como que muy secos De arroz con leche Este está rico Está muy rico Tiene canelita Aquí se llama Pastas del Túnel Y el lugarcito También está bien coqueto Está como muy antiguo Vintage Con muchas antigüedades Importante Siempre traigan dinero En efectivo Porque hay muchos lugares Donde no aceptan tarjeta Lo bueno es que aquí En el pueblito Hay dos cajeros Bancomer y Banco Azteca Amigos Y otro de los imperdibles Aquí en Huasca Es visitar las antiguas Haciendas Que son de la época De la colonia Originalmente Se construyeron Para producir oro y plata Explotaban las minas Allá en Pachuca Y Real del Monte Y se traían las piedras Con los minerales Aquí para procesarlas Y transformarlas En lingotes Pues resulta Que hace muchos años A esta región Llegó un español Llamado Pedro Romero De Terreros También conocido Como el Conde de Regla Quien fue la persona Que explotó las minas Y construyó estas haciendas Y gracias a eso Se convirtió En uno de los hombres Más ricos y poderosos Del mundo En esa época San Miguel, Santa María Y San Antonio Regla Ahorita nos encontramos En San Miguel Regla Que se dice Que además de fábrica También era Donde él vivía Ahora sí que Su humilde casa Miren nada más Esta chulada Toda esta construcción Estos arcos Son originales De hace casi 300 años Y aquí en esta sección Era donde se extraía El oro y la plata Por allá Los que están allá Son los hornos Amigos Ahí es donde se fundía Hasta conseguir Los lingotes de oro La verdad es que Esta hacienda Está súper bonita En serio Está preciosa Obviamente ya no produce Ni oro ni plata Actualmente funciona Como un hotel boutique Pero la buena noticia Es que aunque no se hospeden Pueden conocerla A través de recorridos guiados ¿Qué opinan amigos? ¿A poco no está súper bonito? Increíble diría yo Vayan a ver nuestro video completo De la hacienda San Miguel Regla Ahí les enseñamos Todas las instalaciones La alberca El restaurante Incluso nos quedamos a dormir Entonces Ahí también podrán ver Cómo son los cuartos del hotel La otra hacienda Que se puede visitar Es Santa María Regla También es un hotel boutique Y al igual que aquí Hay acceso al turista Aunque no se hospeden También está muy bonita Nos gusta mucho La parte de los hornos Y los túneles Y adicional Hay una caminata Para ver la cascadita De los prismas basálticos De hecho Es la hacienda Que se ve desde la parte De arriba de los prismas Pásenle a ver también Nuestro video completo De Santa María Regla Para que conozcan Su historia Sus instalaciones Y sus habitaciones Ahí también nos hospedamos Y está precioso Amigos Y en cuanto a la vida nocturna La realidad es que Entre semana Es todo muy tranquilo Los negocios cierran temprano Y pues prácticamente En la noche Ya no hay movimiento Pero los fines de semana Nos sorprendió A pesar de que es un pueblito Pues de 6, 7 callecitas Hay bastantes lugares En donde uno puede venir Echarse un juguito Miren Nosotros empezamos Aquí en una cantenita Tradicional Con un cantarito Hecho con barro de huasca Saludcita amigos Miren Grut Estoy hinchido Y yo me pedí un coctelito No se asusten No lleva alcohol Lleva jugo de arándano Gatorade azul Y limón Saludcita Está rico Chequense esto La cantina tiene buenas frases Llena tu vida con aventuras No con cosas Cuanta motivación ¿Qué tal este? No tenemos wifi Pero hay cerveza Que hace la comunicación Más fácil No es beber Es desinfectar Las heridas internas Y aquí no entran borrachos Sale Miren Este lugar se ve bien Hay una calaca rockeando Vamos a ver Vamos a ver Siguiente parada La changada Aquí me pedí un linterna verde Que es ron de limón Licor de menta Y gomitas Se ve muy elaborado Saludcita Saludcita Está bien bueno Se me hace que es de los traicioneros De que Están ricos Pero te dejan bien Vean esto Una gomita de delfín Estaba buena Una gomita de rubí O sea Delfín Rubí Y aquí también es restaurante Amigos Hay que contrarrestar El efecto de los juguitos Miren Yo me pedí una torta de rachera Y rubí Unas papitas a la francesa Los antojitos del embarazo Está bien buena mi torta Miren Me la estaba comiendo bien a gusto Y rubí ya me la robó ¿Qué tal está bebé? Está buena Con cebollitas Guacamole Zaproza Y luego hay una salsita Como de habanero Hijo eso Está picozona Apenas para bajarse los juguitos Amigos Pues el plan era Ir a más barecitos Según nosotros Íbamos a visitar seis Pero pues la bebé Ya está cansadita La verdad es que Rubí ya también la vio así Como que Queriendose dormir Vámonos amigos Vámonos a dormir Ya en otra ocasión Nos tocará visitar Los demás barecitos Ya estamos dando el rucazo Amigos Ya estamos dando el rucazo No es el embarazo Pero bueno Aquí el punto es que Si hay bastantes opciones Como para echar Unos buenos juguitos Y cotorreo Ustedes si se pueden ir De barecito en barecito Ahí se toman uno en uno Y luego le siguen al siguiente Si se toman uno Por nosotros Chéquense este mural Está padre Y hasta tiene descripción Dice Huasca es barro Es tierra de color Este mural visibiliza Las manos artesanas De las mujeres de Huasca Mujeres que transforman La tierra en magia Que tal este mural Hecho totalmente de barro Les quedó bien bonito Así yo igualito Igualito cuando estaba Haciendo mi obra de arte Amigos Y en cuanto a vestimenta Les recomendamos Que se traigan tenis O zapatos muy cómodos Como ya vieron Todo es empedrado Y también para que hagan Las actividades turísticas En varios lugares Se puede nadar Así que no olviden Su traje de baño Y en las noches refresca Así que no olviden Una chamarrita Chequense esto amigos En la gran mayoría De los establecimientos Y comercios De aquí de Huasca Van a encontrar duendes Y pues aquí la tradición Es dejarles una moneda O un dulce A cambio de pedirles Un deseo Pues bueno Vamos a pedirles Un deseo ¿Qué opinan? ¿Creen que nos cumplan El deseo? Si se ven buena onda Estos duendes Vénganse Vamos a chismear En esta tiendita Es un negocio Donde hay duendes Y hadas ¿Qué opinan amigos? ¿Nos compramos Unas orejas de hadas De duendes? ¿Qué dices bebé? Sí, sí No José Luis No inventes Sí, sí No Van a terminar En la basura Miren por acá Hay bastantes trolls También hay hadas Estos de acá Nos dicen que son Los gnomos Este no me quiere ver amigos Y hasta ratitos De hongos ¿Qué tal? Miren nos dicen Que estos tres gnomitos Representan Las tres virtudes No decir No escuchar Y no ver Lo que no nos corresponde O sea No ser metichas Oh, vean estos imancitos En tronco También bonitos En general Vemos que los precios Incluso están mejor Que en el museo del duende Y obviamente Nos vamos a llevar Un imancito Para la colección Súper representativo De Huasca Primer pueblo mágico Y gira Y gira Está hinchido 65 pesitos ¿Qué tal eh? A este duende Hasta le puedes dejar Con tarjeta de crédito No, no se queden Vamos a dejarle Un pesito Para pedirle un deseo amigos Acuérdense Si dejan un pesito O un dulce O fruta Lo que sea Pidan su deseo ¿Cómo ven a este? Comprando cosas Que no necesitamos ¿Cómo no? Me quiero convertir En un elfo A donde fueres Haz lo que vieres A ver En esta tiendita Está más barato Que en el museo del duende Así que es una Muy buena opción Si quieren comprar Un recuerdito O sus orejitas Te las hubieras comprado Para hacer el recorrido De leyendas Si, me falló Me falló Es que apenas Se me ocurrió Oigan Y otro tip Muy importante Para su visita a Huasca Es que carguen Con su papel de baño Porque en la mayoría De los parques Y atracciones Si están incluidos Los baños Pero el papel Te lo cobran aparte Y luego a veces Las maquinitas Ni funcionan Entonces por si las dudas Mejor tráiganse su papel Eso es algo Que la verdad Si podrían mejorar Si ya te cobraron Una entrada Pues ya Que también te incluyan Tanto el baño Como el papel ¿Será que la gente Se lo robaba? ¿O por qué no lo incluyen? No entiendo Chequen amigos Esta es la famosa Presa San Antonio Regla Y abajo de toda esta agua Hay una hacienda Otra de las que construyó El Conde de Regla Para producir oro Y plata Pero hace algunos años La inundaron a propósito Para construir esta presa Y generar energía eléctrica Para los pueblitos De los alrededores Hoy en día Es otro de los atractivos Turísticos acá de Huasca Porque hay recorridos En lancha En el que te cuentan Un poquito acerca de la historia Están cortitos los paseos Duran alrededor de 20 minutos Pero lo padre Es que ves de cerquita Vestigios de la antigua hacienda Como una chimenea La torre de la iglesia Y un acueducto Las lanchas se toman A un lado de la entrada De los prismas basálticos Y está bien interesante Ver cómo cambia El color del agua Porque viene de manantiales Que están aquí Arribita en el bosque De las truchas Luego pasa a la hacienda San Miguel Regla Que es esta que tenemos aquí Vean Aquí todavía el agua Está cristalina Pero cuando pasa a la presa Aquí se revuelve Se estanca Y es por eso Que ya llega a Cafesosa A los prismas basálticos Que están aquí adelantito Y a la hacienda Santa María Regla Oh Miren San Miguel Regla Agua limpia Es cristalina Ahí se ven las plantitas abajo Y las truchas Que comparan la presa Toda chocolatosa Revuelta De hecho hay bastante lirios Aquí en este En este lado del agua Amigos Y ya por último Antes de irnos de Huasca De Ocampo Venimos a Peña del Aire Otro de los atractivos Aquí es donde está El famoso columpio En la barranca ¿Cómo ven Rubi? ¿Quiere que me aviente? ¿Me va a aventar ahí? Este sí está un poquito Más retirado A unos 30 minutos Del pueblito Y de hecho Es terracería Ahorita todo bien Cualquier auto pasa Pero eso sí En temporada de lluvia Sería bueno Que le preguntaran A los locales ¿Qué tal está el camino? Pues bienvenidos Ya que uno llega aquí Hay un cobro de 30 pesos Por persona Y uno puede irse Directamente a las actividades O manejar por todos los miradores Nosotros les recomendamos Que se asomen en los miradores Chequense esta vista Este es el primero de todos Wow Sí está muy bonita la vista Pues nada más aquí Pisen con cuidado Y también aguas con los niños Porque no hay barandal ni nada ¿Qué será ese de ahí amigos? Parecen como hibernaderos Wow Qué majestuoso Como ven A Rubí le doy pena Me dice Foto pero quítate tus orejas Ay no me das pena Solo que lo quiero hacer Atemporal Sí Y hay cuidado Con los vientecitos Porque así se lleva El sombrero de uno A ver Vamos a asomar la GoPro ¿Qué opinan? ¿Está alto o no está alto? Segundo mirador Este se llama Mirador el león Dato curioso amigos Todo esto Estaba bajo el agua Hace millones de años Y el movimiento De las placas tectónicas Pues hizo que se fracturaran Todas estas barrancas De hecho aquí uno También puede encontrar Rocas basálticas Como en los prismas Está muy bonito el paisaje Sí vale la pena Que se den la vuelta Hay muchísimas tunas Por aquí Y también muchísimo heno Ya preguntamos Y sí Si es plaga el heno En estos rumbos Llegamos al tercer mirador La verdad es que no hay pierde Están todos pegaditos Uno se estaciona aquí En el caminito Y vean ya Dos, tres pasos Uno tiene la vista Vista Vean nomás Que chulada Está precioso Con cuidadito ¿Dónde nadie? Ya, ya, a ver Primero la seguridad Luego las tomas Órale Vean nomás ¡Wow! ¡Sale el rey del mundo! ¡Bueno de la barranca! Vamos ahora Por el cuarto mirador Hijo de su El viento está fuertecito ¿Eh? ¿Será que por eso Se llama peña del aire? Ya mejor nos quitamos Los sombreros Llegamos al quinto Y creo que es El último de los miradores Ya avanzamos como sea Si avanzamos un poquito Miren Estos son los cibernaderos Que hace rato Veíamos desde por allá Peña del aire Miradores Miradores Agarren bien su sombrero Creo que este quinto Fue mi favorito Porque está más amplio Y se aprecia mejor Ah caray Dice mi mamá Que siempre no Hay un sexto La verdad es que La verdad es que Todos los miradores Están bonitos Y pues cada uno Tiene las diferentes Perspectivas Conforme uno va avanzando Por el caminito Miren nomás Ya viene aterrada La camioneta Que creen Mirador número 7 A este paso nunca vamos a llegar El viento se pone más fuerte Y también Ya nos está espantando La lluviecita Ya empezó a chispear Creo que ya me salvé De aventarme del columpio Vean eso amigos Vean como se mueven las yerbitas De que el viento está Pero con todo Este mirador está más amplio Que los demás Y pues acá Rubi Ya no se quiso bajar Porque espanta la lluvia Que onda con este aire Hasta se siente la camioneta Como se mueve Que miedo Ahora si Este es el último mirador El número 9 De hecho Ahí ya se ve el columpio Y se alcanza a ver Un río también Desde esta parte No se inundarán Esas casitas Cuando llueve bastante Y sube el nivel del río Corren Ya empezó a llover fuerte Pues ya llegamos Al centro ecoturístico Si se dejó venir Con toda la lluvia Pero nada más Es una nubecita Ahorita se pasa rápido Y ya aventamos a José Por el columpio Mientras Pues nos echamos un juguito Yo me pedí una sangría preparada Y miren Aquí hasta gomitas me dieron Y yo me pedí un juguito Para agarrar valor Porque se ve alto Ese columpio Pues ya de una vez Nos echamos unas quesadillitas Con tortillas azulechas a mano Miren Esta es de pollo en salsa verde Y esta es de chicharrón prensado Se ven bien Provechito Están bien buenas Curiosamente Me gustó más la de pollo Para que a mí me guste más la de pollo Es que tienen muy buen sazón Pues llegó la hora amigos En efecto Ya se pasó la nubecita Vamos a hacer el columpio Vean Hasta en el boletito dice Columpio extremo Yo no soy nada extremo Pues ya aquí le están poniendo El arnés Y todo ¿Nerviosito bebé? Bien nena Tengo miedo No Todo va a estar bien Más que en una tirolesa Pero todo va a salir bien ¿Si es seguro joven? Lo dijo medio dudoso ¿Listo baby? Pues listo Zorneo Allá vamos Ay chiquito Te amo Mira Sofi Lo que hacía tu papá Cuando estabas en mi barriguita Acá ya están animando a José Porque Ya se está echando para atrás Gracias Gracias Ahí está Te está gritando que si puedes Venga baby Ya lo hiciste Ya lo hiciste Amigos creo que José Si está sufriendo Venga baby Estoy temblando Yo así no te sufrí Pobrecito No puedo mover este dedo Bebé No puedo mover este dedo Dios mío Bebé Lo lograste Estoy muy orgullosa de ti Como el chavo del ocho Desgraciadita Casi se me sale el corazón Solamente pude voltear una vez para abajo Y no Se sentió horrible Pero se logró Y vamos a hacer la tirolesa Las tirolesas ya Casi no les tengo miedo Entonces Ya estamos aquí de una vez Bebé estoy muy Muy orgullosa de ti Aunque sigas temblando Ay chiquito Si le sufrí de verdad Amigos Si le sufrí Amigos que conste que yo no lo obligué De verdad Ya se iba a echar para atrás Y yo le dije Si no quieres hacerlo No lo hagas Pues ya había pagado Y ya todo el mundo diciéndome Si se puede Sentí la presión Si estuve a nada de arrepentirme Vean José Pobrecito Sigue temblando Ay chiquito Todo sea porque Diga Sofi Que tiene un papá muy valiente Ay No Todo sea porque Le enseñes al público Las maravillas Que Huasca tiene que ofrecer El público Digo El público Oigan de verdad Yo creo que nunca Me había agarrado a algo Con tanta fuerza Cuando me solté Estaba hasta como tieso Se me acalambró un dedo En mi dedo Estaba así No lo podía mover Si es de las veces Que he tenido más miedo Definitivamente Pero bueno Vamos a la tirolesa No hombre Vean esto A esa altura Andaba volando yo Ahí al aire Que necesidad Que necesidad Y vean por acá Esa piedrita Que está ahí salida Esa es la famosa Peña del aire Por eso se llama Todo este lugar así Ahorita en la tirolesa Voy a pasar arriba De ahí así de Pues vámonos amigos Ay señor Vámonos No la abrazla Vámonos No manches Es la peña Esta es la peña Senti que me pegaba Apenas les iba a decir La verdad no se siente tan feo la tirolesa Pero sentí la altura De golpe vi la altura El barranco Y si sentí miedo también Pero no Nada que ver con el columpio Se ve imponente la peña Y bien locochón Así como si alguien Hubiera puesto piedra sobre piedra Como un yenga Este es mi viejo Se va a volver a aventar De la tirolesa Porque le pedí Que ahora me hiciera Tomas con el celular Como ven amigos Esta me anda explotando Que faltan sus tomas Con celular Que me aviente de nuevo No le importa Que casi se me salga el corazón Ay este si te gustó ¿No? No este si lo repito El columpio no lo repito Ni de chiste Venga baby Chócala Miren ahorita va a pasar Por aquí José Ahí viene Ahí viene Ahí va Ahí va Y aquí justo Al lado de la peña Hay un caminito Para bajar A la parte más baja Para que me tomen Una fotito Rubí Ya no sé Ni lo que estoy diciendo Se ve cortito El caminito Pero pues si Hay muchas rocas Solo hay que bajar Con cuidado Azu Desde aquí se ve Todavía más craqueada Siento que en cualquier momento Todas esas rocas Se van a desprender Miren Rubí Se quedó ahí arribita Y me va a tomar la foto Gracias bebé Yo también te amo Pues díganle adiós A la peña del aire Adiós Adiós Y a estas vistas Están espectaculares Parece como una manita Así miren Así de Oigan y pues Hay otras dos actividades Un reto de altura 100 pesitos Y una biciterolesa En 200 pesitos Pero la verdad Es que ya fue Demasiada adrenalina Para mí el día de hoy Ya denme un respiro Por favor Pero bueno Para los más extremos Ya saben a dónde Pueden venir Se la van a pasar Muy bien Y miren Ahí les va Un 360 de lugar Por aquí tenemos El columpio peligroso Todo eso Para allá abajo Es la barranca La bicitirolesa Por allá Están los puestecitos De comida Y bebidas Y el estacionamiento Y hacia allá Es la tirolesa Y los retos de altura Ah Y la peña Allá está el caminito Que te lleva A la piedrota Dato curioso Peña del aire Pertenece a una reserva natural Entonces aquí Todos los animalitos Y las plantas Están protegidas Amigos Amigos pues con esta experiencia extrema Nos despedimos de Huasca de Ocampo La verdad es que es un pueblito Que nos sorprendió muchísimo Nunca imaginamos que hubiera tantas cosas que hacer Nos la pasamos increíble Se lo recomendamos muchísimo Tiene bastante que ofrecer Y pues bueno Ya saben que Los queremos Los adoramos Les mandamos muchos besos Abrazos y caricias Baby Sofía también les manda Besos, abrazos y caricias Y nos vemos a la próxima Adiós Oigan y ya ni les conté Pero me animé al columpio Porque le dije al chavo Empújeme poquito así Nada más que salga poquito Para ver si me animo más Y yo le aviso No pues empezó poquito Pero de repente Ya me tiene empujando hasta las nubes Amigos Méndigo chavillo